La Dirección General Marítima a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta se permite informar que en el día de hoy, durante la realización de una maniobra de tanqueo, se presentó un rebose de combustible durante el llenado de unos tanques de combustible de la motonave Vex Nord de bandera Islas Marcha. La Dirección General Marítima a través de la Capitanía de Puerto delegó diferentes inspectores en contaminación para que verificara cada una de las novedades presentadas en ese sector. Asimismo, desplegó personal sobre cada una de las playas con el fin de verificar las posibles afectaciones que a estas hayan tenido. La Autoridad Marítima adelantará las respectivas investigaciones con el fin de establecer las diferentes responsabilidades en este hecho.